Dice, no está lloviendo ni están tocando los panchitos que están reportando con Caluda y los caludazos con la voz de huevos, dice, para... El famoso gallo negro, poblano, chino, abuelo, guillitas, squee, barracas, manteca, zonex, mocholo... Y todos los que faltaron. ¡Vámonos! Una novedad, un éxito de un grupo que nace en Nueva York. Hoy lo vamos a tocar porque lo estamos promoviendo. También esta canción la voy a regalar esta noche en mi cuenta de YouTube, Sonido Caluda NY. Agrégame para suscríbete a mi canal porque estaré subiendo muchas canciones de las que estoy tocando sobre el transcurso de los días. Vamos a agarrar este tremazo, este tremazo que se llama y se titula nada más y nada menos. Se llama El Cantinero. Esto va para toda la banda borrachona. Se llama El Cantinero. Es el grupo Rumba Sonidera. ¡Oye! 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 Rumba Sonidera. ¿Quién toca? Rumba Sonidera. ¡Un tema de su bomba madre! ¡Dice no está lloviendo ni tronando! ¡Déjame subirle, súbele, súbele! ¡No está lloviendo ni tronando! ¡Pachitos! ¡Ya se está reportando con Caluda! ¡Caludazo! ¡Morrega Cantinero! ¡Otra copa por favor! ¡¿Cómo dicen?! ¡Un saludo para DJ La Changa de Southern Island! ¡Dime de lo peor! ¡Todo nos desgacho! ¡Un saludo para filmaciones Taulos! ¡Siempre lo vamos a recordar de parte de Chapaco Taulos! ¡Saludazo! ¡Para Mejadito Matino y su hermanita que están en Guatemala! ¡De vacaciones! ¡Deme lo que quiero! ¡Ya tengo derecho! ¡Yo ya soy mayor de edad! ¡Oye! ¡Trompetas! ¡Toda la gente de Puebla! ¡Maribel! ¡Joaquín Matínez! ¡Un caldazo para el primo patoño! ¡Calmario! ¡Sonibel Califas! ¡Sí señor! ¡Toda la banda de Jorobas! ¡Fuércules! ¡De Bucarelli! ¡De Fe! ¡Qué bonito nombre! ¡Fuércules! ¡Y ahí huelto Arcas! ¡De Santiago! ¡De Sontlante! ¡De parte del Pitufo! ¡Dice sonido Caldón! ¡El famoso Pachoso! ¡Papacito! ¡De la Salsa! ¡Presente! ¡Toda la banda de Luni! ¡Panía Toluca! ¡Vaya! ¡Dice para... ¡Toda la gente de We Don't Dance! ¡Y en Huacán! ¡Puebla! ¡Hobbies Men! ¡Santiago Malguatlan! ¡¿Con quién? ¡Caca! ¡Dice para Norma Hernández! ¡San José, California! ¡Toda la creación sonrisas! ¡Acampay! ¡Dice para Paulanito! ¡Toda la gente de Las Vegas! ¡Nevada! ¡Sonido Jim Jimens! ¡Dice para mi esposa Silva! ¡Para sonidos son de cristal! ¡Para Memor Mireya, Guzmán, de Sonido Jimens! ¡Pues la mujer que quiero! ¡Todos los niños pobres, Casti Sansa! ¡1993! ¡Ataño, Ciudad de Puebla! ¡De Los Ángeles! ¡Oye! ¡Toda la bota verde! ¡Y la bota amarilla! ¡Con voz de ardilla! ¡Branco, Kevin, Chancho! ¡El pequeño Yugi! ¡Yo soy Yugi! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya llegan los macuarros de Coña Island! ¡Culeros! ¡Que me dejaron! ¡Lo dicen Dino! ¡Staten Island! ¡La mejor cumbia! ¡Todos los miradores! ¡San Agustín Calvario! ¡Chonudito la bella! ¡Valperrón de las Carolinas! ¡Sonido el hijo del pueblo! ¡Pensaron que ni vamos a venir! ¡Ya se la pelaron! ¡Estamos aquí! ¡Lo dice Toño! ¡Con Armando, Gerardo, Picho! ¡Marín, Mau! ¡Escuchamos desde San José, California! ¡Caludazo, gracias! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Bien! ¡A la familia Luna! ¡Oye! ¡Toda la gente de Izcapalapa, del Lobito! ¡Un saludo para la Nación Martínez, de Enrique! ¡Con mucho, mucho amor! ¡Salud de corazón! ¡Todos los decoradores de New Jersey! No soy cantinero, soy la enfermera de este lugar No soy cantinero, soy la enfermera de este hospital El famoso Neto, reportándose Montesillo Descoco ¡Saludazo! Toda la banda de los Irineo Locotes, Nueva York, Pensilvania Fernita Sánchez de Acapulco Guerrero, ¡bienvenida! ¡Ah! Cacacaluda ¡Adiós!